Hola a todos, yo soy Gaby de Agnino, bienvenidos otra vez a mi canal Yo, ustedes saben que voy muchísimo al estadio y siempre que le digo a alguna amiga que me acompañe o siempre que voy veo a las muchachas y mis amigas me preguntan ¿qué me pongo? Así que hoy les trajo un video especialmente para las chicas y bueno, los chicos pueden etiquetar y enviárselos a sus novias, a sus amigas, a sus esposas, a las que los acompañan al estadio de qué es lo mejor, qué debemos llevar, qué no debemos llevar, cómo me arreglo yo para ir al estadio Así que vamos a comenzar ya Lo primero, el protector solar, nunca podemos salir de casa sin él me lo aplico muy bien en todo el rostro y sobre todo si el partido va a ser antes de las 5 de la tarde Después, las cejas, con un pincel biselado y una pomada vamos a buscar darle forma y rellenar esos espacios en blanco Con una brocha kabuki aplico la BB Cream Sirve para hidratar, emparejar el tono de la piel y cubrir los poros sin dejar una sensación pesada en el rostro Si como yo sufres de ojeras, puedes utilizar corrector líquido Lo aplicas en forma de triángulo invertido bajo tus ojeras y después lo vas a difuminar con una beauty blender que hayas humedecido previamente y que quede bien parejito con todo el tono de tu piel Para sellar todo lo que nos hemos aplicado, un poco de polvo traslúcido y así también vamos a evitar vernos brillantes Con una brocha angular aplicamos un poco de bronzer justo debajo de los pómulos para dar profundidad y un poco de color al rostro Infaltable el rubor Con una brocha aplicamos un poco de color justo en las manzanitas que se forman en nuestras mejillas al sonreír Imposible salir de mi casa sin máscara de pestañas Esta es a prueba de agua en caso de que llueva o sube mucho en el estadio La aplicamos muy bien, dos capas en cada ojo y estamos listas Para los labios un poco de protector e hidratante y estamos listas ya para irnos al estadio Ahora que me pongo Esta braga es una de mis opciones preferidas porque es súper cómoda y tiene muchísimos bolsillos Con una camiseta estoy lista y además puedo ir hasta sin cartera porque en los bolsillos me cabe todo Otra opción es el infaltable, el que nunca te deja mal Un jean y una camiseta de algodón que sea súper fresca Esta por ejemplo con unos orificios en los brazos es súper cómoda y no me va a hacer pasar calor Si eres súper fanática y tienes la camiseta de tu equipo no puedes dejar de llevarla al estadio Y además si al lugar donde vas hace mucho calor puedes ir en chobres solo que procura que no sean muy cortos En cuanto a los zapatos siempre siempre voy en zapatos deportivos Las sandalias, las cholitas y los tacones los dejamos para otro lado que no sea el estadio porque pueden ser incómodas o peligrosas Al estadio siempre llevo una bandolera, procura no llevar carteras muy amplias porque van a ser incómodas para ti o para la gente que esté a tu alrededor ¿Qué llevo dentro de la cartera? Toallitas húmedas, efectivo, identificación y bálsamo labial Las cosas que no deberías llevar al estadio son el selfie, te digo el palito para tomar selfies porque por seguridad te lo pueden quitar Tampoco deberías ir con pinza de cejas, corta uñas, inclusive limas Tampoco deberías llevar líquidos ni el maquillaje porque corres el riesgo de que te quiten los espejitos o puedas perderlo completo Y bueno esto fue todo, espero que les haya gustado el video Si les gustó porfa dale me gusta, suscríbete, déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales y nos estamos viendo pronto Un beso ¡Cállense! 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 No te metas, pana, no se ve, quédate ahí o salte ¡Cállense! 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 Gracias.